Radio Rebelde La radio de todos En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos Viva la Internacional Buen día a todos, todas y todes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenides y gracias por sintonizar la AM740, Radio Rebelde, para compartir, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, un nuevo programa de Opinión Socialista en Radio, donde estaremos hablando sobre la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 2737 o al 11 26 90 84 96. Buen día Sergio, ¿cómo andas compa querido? Hola Gastón, buen día. Buen día para todos. Queremos saludar también a nuestra querida operadora Diana, una crack, y a nuestro equipazo de producción, Gio Eris y Marcelo Arguello. Y hoy una mención especial, hablando de producción, el gran trabajo de Ariel Carballo, el barba, siempre respaldándonos desde su lugar. Le mandamos un saludo. Y también vamos a saludar a Diana, especialmente que el 24 de mayo fue el día del operador y la operadora de radio. Muy bien. Así que, saludos, felicitaciones y gracias por todo, compa. También un gran abrazo a nuestro querido, a la tercer pata de esta mesa, a nuestro querido compañero Guillermo, que está de los hoyos, que está llevando una lucha cuerpo a cuerpo, te diría, ya contra la burocracia sindical de la docencia en Santa Fe. Así que, fuerza con eso y ya lo tendremos con nosotros nuevamente. Se lo extraña bastante al compa. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Sergio, en el programa? Bueno, hoy vamos a hablar del aumento constante que ha hecho ver la carestía de la vida, digamos, como una cuestión sistemática. Tendremos, para charlar de eso, de todo eso, a la compa de Amarís Rolón, para hacernos, digamos, una Polaroid, una instantánea del momento, y siempre interesante la perspectiva de los movimientos sociales. También vamos a charlar con Gastón Kutnik, compañero de nuestra organización, sobre ese tema y sobre las perspectivas nuestras alrededor de esas problemáticas. Buenísimo. Parece que vamos a tener entonces un programa más que interesantísimo, con muchos invitades y contenido, ¿no? También. Así que, si te parece, vamos ya mismo al editorial y en la voz de nuestra querida compañera Gio Eiris. Dayana, cuando a vos te parezca, vamos con el editorial entonces. Las luchas de las masas ante el aumento de la carestía de la vida. Impulsar la movilización para enfrentar el ajuste en curso. La realidad material de la clase obrera es de pérdida de poder adquisitivo en forma desesperante. Desesperante. Al ataque al salario real durante el gobierno de Cambiemos, hay que sumarle el ajuste que lleva adelante el gobierno del frente de todos, con la pérdida de poder de compra durante la pandemia y ahora con una aceleración de la inflación. En ese cuadro, cada vez hay más trabajadores ocupados que no cubren sus necesidades. La canasta básica, según el INDEC, estaba en abril en 95.250 pesos para una familia tipo, mientras que el salario mínimo, vital y móvil se encuentra casi en los 39.000 pesos, 38.940. Con ese cuadro, se configura la realidad de la clase obrera que lejos está de ver en su vida cotidiana los beneficios del aumento del 35% de las exportaciones o las utilidades generadas por el aumento de la actividad económica. En un capitalismo en crisis, la precarización del empleo se hizo una constante. Se habla de una baja en la desocupación, pero se omite que el empleo creado es de muy baja calidad. Así, los indicadores económicos oficiales toman como personas activas también a los compañeros y compañeras que dan una contraprestación por los planes. La realidad es que nadie puede vivir de un plan. Este sector de nuestra clase vive de changas y trabajo informal y es el más golpeado por la inflación. La precariedad se extiende a los monotributistas y al trabajo no registrado. En este contexto, las variantes patronales de los Larreta o los Milley aprovechan la confusión para agitar sus recetas de más ajuste y precarización por la vía de las reformas laborales, pérdida de derechos, ataques a las conquistas, que son amenazas sobre la realidad material de la clase obrera, que no debe dejarse engañar por recetas que van en su contra. La burocracia sindical, integrada en sus diferentes salas al gobierno nacional, garantiza el ajuste, impidiendo que se desarrollen y unifiquen las luchas. En algunos casos, ganando aumentos sectoriales y postergando a la mayoría a sueldos de hambre. Son cómplices de quienes preparan una nueva farsa electoral para el 2023. Las necesidades son ahora. Es que la relación de precios y salarios no es más que la expresión de la relación de fuerzas entre las patronales y la clase obrera. Claramente, el salario real cae porque el beneficio del trabajo social producido por el conjunto de la clase obrera va a parar a las manos de los empresarios y los acreedores de la deuda, capitaneados por el FMI. No caen porque se produzcan menos bienes y servicios. La única forma de revertir la situación es cambiar esa relación de fuerzas en nuestro favor. Para recuperar lo que nos quitan es necesario poner a la clase obrera de pie, impulsando, movilizando y organizando la lucha. Hay que batallar para unir a desocupades, subocupades, monotributistas con ocupades. Hay que lograr desbordar estos diques de contención de las burocracias luchando por un aumento general de salarios, planes y jubilaciones con indexación mensual, un plan de obras públicas, la suspensión e investigación de la deuda, la nacionalización del comercio exterior y la banca. Solo por ese camino lograremos que la crisis la paguen los patrones que son quienes la generaron. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Pausa musical ahora, Sergio, y después seguimos hablando junto a nuestros invitados sobre las luchas de las masas ante el aumento de la carestía de la vida. Dale, no hay problema. Más adelante vamos a escuchar, a lo largo de este programa, las voces de quienes ante la carestía y las luchas, por lo que proponen, la represión como salida. En ese sentido, vamos a escuchar una hermosa canción que León Gieco hizo para contar el asesinato del Pocho Lepratia, allá por el 2001 en Rosario. Y en este caso la versión, es una versión muy linda, muy entrañable, en la voz de La Negra Sosa. Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos Sacamos cuerpos, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta, alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Baja las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por lágrimas ¿Con qué libros educó esta bestia, con saña y sin alma? Uh, dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda, que nos mata, sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros Si somos obreros, curas o médicos Baja las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas Por malas Y al ángel de la bicicleta Lo hicimos de lata Felicidad Felicidad Por santo Ni la vida ni la muerte se rinden Con sus curas y sus cruces Voy a cubrir Tu lucha Más que con flores Voy a cuidar tu bondad Más que con plegaria Más que las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Cambiamos ojos Por cielo Tus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por trueno Cambiamos por trueno Sacamos cuerpo Pusimos ala Bueno, seguimos en Opinión Socialista en Radio Acá en Radio AM740 En Radio Rebelde Y tal como lo anticipamos al inicio del programa Para conversar sobre las luchas de las masas Ante el aumento de la carestía de la vida Tenemos ya en línea a nuestra invitada de hoy La compañera Damaris Rolón Vocera del Frente de Organizaciones en Lucha Y de la Coordinadora por el Cambio Social Buen día, compá Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Todo bien Todo bien Gracias ¿Cómo va? ¿Cómo te trata el frío? Ay, está complicado A mí no me gusta mucho el frío Prefiero el calor Así que Nada, complicado Sí, bien así Bueno, arrancamos Medio larga Hice las introducciones de las preguntas Pero vamos a hacer lo que podamos Según los datos del INDEC Del 12 de mayo El nivel general Del índice de precios al consumidor El IPC aumentó 6,6% Mensual En abril del 2022 Y acumuló en el primer cuatrimestre del año Una variación de más del 23% Y en la interanual Ya vamos un 58% Según el INDEC En ese sentido Está fresquita también la noticia De la renuncia Del secretario de Comercio Interior Roberto Felletti Y los mayores aumentos Por supuesto Donde fueron A los alimentos Que es casi el único rubro En el que gastan el pueblo Y los trabajadores Como organizaciones sociales Que están insertas en los barrios Donde el problema de la desocupación O de la ocupación Pero con bajos salarios Se manifiesta con más fuerza ¿Nos podés hacer un panorama De cómo está Cómo ven ustedes la situación hoy En ese contexto Me refiero sobre todo A las posibilidades de subsistencia Al valor de los alimentos Y a las luchas Que están llevando adelante En ese sentido Sí, bueno La situación Como todos podemos observar Y sentir también En nuestras vidas En nuestros hogares Es sumamente delicada Nuestro sector Actualmente está Súper explotado Súper explotado De por sí Somos La mano de obra Te diría Casi más barata O la mano de obra Más barata De toda la gama De trabajadores Trabajadoras En muchos de los casos Nuestros trabajos Tienen que ver con servicios Que le ofrecemos A la comunidad Que son servicios Que podría brindar O debería brindar Tranquilamente Cualquier municipio El Estado Nosotros Nosotros en la mayoría En la mayoría de los casos Deberíamos ser Trabajadores del Estado Digamos Claro Pasa la planta Por ejemplo En las municipalidades Claro Porque realizamos Trabajo en espacio público De limpieza De recuperación De espacios Porque realizamos Jardincitos Populares Acompañamientos En materia de salud En materia de género Bueno Diferentes cuestiones Que son derechos Que debería garantizar El Estado Pero Están terciarizadas Precarizadas Con nosotres Y nos pagan Lo que nos pagan Dos mangos con cincuenta Para los números Que vos estabas tirando Estamos cobrando Diecinueve mil pesos Por mes Claro Por todo ese laburo En los barrios vulnerables Hasta hace muy poquito Eran dieciséis O quince y pico Exacto Ahora son diecinueve Porque empezó a impactar Las cómodas cuotas Del aumento Del salario mínimo Claro Entonces como Como el potencial trabajo Está ligado Por ley Al salario mínimo Es la mitad Del salario mínimo Bueno Cuando aumenta el salario Aumenta el potencial Aclaremosle Damaris A toda nuestra audiencia Que cuando hablamos De este tipo de trabajo De precarizaciones Sin vacaciones Sin aguinaldo Sin obra social Sin nada Por algún Desprevenido Desprevenida Se le ocurre Que por ahí Tienen alguno De estos Derechos De las y los trabajadores ¿No? No, claro Pero inclusive O sea Nosotros no lo tenemos Y ya a esta altura No lo tiene Mucha Mucha parte Mucha cantidad De compañeros Trabajadores En otro tipo De trabajo La precarización Es la norma Hoy en día ¿No? La precarización Está siendo la norma Totalmente Vos decías recién Que hacen un montón De laburos Y que además No se quedan Solo con eso Porque nadie puede Vivir con esa guita Entonces También hacen Cualquier cantidad De otros laburos Changas Que también están Yo pienso Por ejemplo En un sector De ocupados Que son los auxiliares Y las auxiliares De las escuelas Yo soy docente Ellos pueden trabajar Solo 6 horas Y cobran 40 lucas A nadie le alcanza Con eso para nada Y todo el mundo Tiene Lo que pueden Rebusques Ventas Otras cosas Sí, no Es terrible A las gamas Más Precarizadas O peor pagas De trabajo Con un solo trabajo No nos alcanza El ejemplo Que vos das Es muy claro Las compañeras Trabajadoras De casas particulares Trabajadores De salvañiles Trabajadores de obra Que son Este Negro Y bueno Nuestro sector Que tiene Dos Tres Cuatro Trabajos Lo que puedan Todo lo que puedan Trabajar Lo están trabajando Un nivel de explotación De la vida Muy impresionante Estamos viendo Nuestras asambleas Y discutiendo Con les compas Que también Digamos Que le vamos a decir No te explotes tanto Digamos Tiene que mantener La olla Tiene que mantener A su familia Tiene que pagar El alquiler Hay que subsistir Es muy terrible Es muy terrible Lo que estamos viendo Y estamos tratando Como de Nosotros Desde la coordinadora Por el cambio social También como parte De la unidad piquetera Tratando de De ser un polo De atracción Para el resto De la clase Tratando de Incentivar A los sectores De trabajadores Formales Y a otros sectores Y tratar De que nos juntemos Para ver Si ponemos Un freno A esta situación Porque esto Es lo que está pasando Ahora Pero hacemos Una lectura complicada De lo que puede llegar A venir Después de esto Que puede incluso Ser peor Entonces Bueno ¿Cómo nos defendemos Ante estos avasallamientos? Nosotros creemos Que la única salida La única alternativa Como decía La editorial Ustedes recién Es la unidad De la clase De otra manera Nos van a aplastar Ya nos están aplastando Nos van a aplastar peor Exactamente Damaris En base a lo que Nos decís Y teniendo en cuenta También ahora Que una de las consecuencias De la guerra en Ucrania Es el aumento De los precios De los alimentos A nivel mundial Y la situación Parece que Todo indica Que se va a ir agravando Cada día más Y en ese sentido Para que esos aumentos No impacten En la población La solución Planteada En nuestro país Sería aplicar Las retenciones A las exportaciones De granos Medidas que Este gobierno No se atreve a tomar Temeroso de la reacción De las patronales Del campo Y su modelo Agroexportador Desde las Desde las organizaciones Donde vos estás Incerta Creen que las retenciones Serían la solución Plantean otras medidas Para evitar El hambre real Que golpea Cada vez más En los barrios populares Y cómo se organizan También esto que vos decías Cómo se organizan Para enfrentar esto Este modelo Sí No, la solución Digamos No va a ser Una retención O el mero impuesto A una ganancia La solución Es cambiar el sistema Pero Digamos Es una medida Progresiva Que se necesita Que hay que hacerla El nivel De desigualdad Que estamos Viendo Viviendo En este momento El agrandamiento De la brecha Entre pobres Y ricos Y cómo crecen Los pobres Y cómo se achican Los ricos Los sectores más concentrados La cantidad De millones De dólares Que están ganando Los terratenientes Que están ganando Los sectores Agroexportadores Por toda esa Confluencia De factores Como el de la guerra Ya de por sí Trabajar con commodities Explotar la tierra Y plantar soja Por todos lados Y destruir todo Envenenar todo Bueno Ya sabemos ¿No? Se la llevan Realmente En camiones Ya no con pala Se la llevan En camiones Y setes verdes Y no quieren Encima lloran Lloran No quieren poner Lo que tienen que poner Mientras hay gente Que se está muriendo De hambre En tu mismo país Digamos Vos estás Cultivando trigo Y la persona Que está A un kilómetro De distancia tuyo No puede comprar el pan Entonces No tiene ningún sentido Ser un país productor No tener comida No tiene ningún sentido Ella es muy evidente Es muy evidente Lo que está pasando Yo creo que la gente Está muy indignada Cada vez que vas Al supermercado Es imposible No te alcanza No te alcanza No te alcanza Y bueno Por algún lado Creemos que va a explotar Nosotros Le discutimos Al Estado De la retención El impuesto A las ganancias Que tiene que haber Un impuesto También a las Las ganancias Extraordinarias Permanentes No como Solidario Por única vez Por favor Pagame No Eso no Y también No digas fuerte Que se va a enojar Carlitos Tevez Que no quiere pagar Pobrecito Carlitos Se olvidó Donde salió Nosotros le decimos Al Estado Que por ejemplo La ley de abastecimiento La tiene que aplicar Existe hace un montón de años La tiene que aplicar Con todas las letras Porque Una cosa muy grave También que pasa Y que nosotros La vemos Porque Porque dialogamos Con el Estado Y dependemos En muchos casos Para sostener Nuestras ollas En todo el país Digamos Nuestras ollas Yo creo que no hay dimensión De la cantidad De gente que come En el país En los comedoristas Populares Millones 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 de personas Comen En comedores populares En todo el país Y lo que sucede Es que Los sectores dominantes Son Tanto El poder real Son en verdad Los que nos gobiernan Que Le pueden decir Al Estado No te vendo aceite Por ejemplo Entonces Si la cadena De grandes Distribuidores De comida O productores No le quieren vender Aceite Al Estado El Estado No lo puede comprar Y por lo tanto No lo puede repartir A los comedores populares Por lo tanto Hay productos Que empiezan a faltar Que ya están faltando Desde el año pasado Que fue una gran pelea Con arroyo Y también con sabaleta Productos esenciales Que no llegan A los comedores Y que nosotras Las organizaciones Las tenemos que poner Con la plata De les compañeres Que tenemos que ir Haciendo una vaquita Para poder cocinar Y justamente Justamente de eso Te iba a repreguntar Un poquito Porque vos Nombrabas Los comedores Que a mí Es algo que Me llega muy profundo Soy maestro de primaria Y los chicos Comen en la escuela Y yo pienso Que lo que llega Para los comedores Digamos Es todo seco Pero para cocinar bien O para por lo menos Proveer alguna clase De vitamina Hace falta Por ejemplo Vegetales Y eso ¿Quién se consigue? No, olvídate No, olvídate No, no, no No está contemplado No está contemplado La verdura No está contemplada A duras penas Hay algunos subsidios De frescos Con los cuales Puedes comprar Algo de pollo Carne Olvídate Porque te gastarías Todo el subsidio En un par de kilos Que no te alcanza Para nada Por lo general Compramos pollo Y todo el tiempo Peleamos Para que esos subsidios Aumenten Acorde a la inflación Para que se abran Más Como decirles Módulos Porque cada vez Es más la gente Que viene a alimentarse Pero las verduras O bien Las Las Plantamos En las huertas Que tenemos O bien Tratamos De ir a los mercados Centrales De nuestros municipios Y dialogar Y ver Si nos pueden O vender A un precio Más barato O darnos Donarnos La verdura Que se les está Por poner Vieja Y que nosotros Automáticamente La utilizamos Y sacamos Lo que nos sirva Y reutilizamos Claro Todo el caso De rebusques Exacto Tamari Recién vos decías Que No hay dimensión De lo que está pasando De la cantidad De gente Que va a los comedores Esto es una Invisibilización A propósito No sale en ningún medio Que prefieren poner A mi ley A todos esos Que lo único Que hacen Es hostigar Estigmatizar A los sectores Populares Que cobran Un plan ¿No es cierto? Pero también está El papel Del gobierno Que por ejemplo Los movimientos Piqueteros En marzo Pasado En abril Coparon la 9 de julio 12 cuadras Y Zabaleta decía Si no levantan La medida No los No los No los vamos a atender Y en cambio Cuando los Del campo Hicieron un tractorazo Que eran menos de mil El ministro Domínguez Salió enseguida a decir Sí, sí Vamos a ver Las retenciones No se tocan No se tocan ¿Cómo ves ese tema? La pelea Esta unidad Que decís ¿Cómo ves todo esto? Sí Es muy O sea Les únicas Que somos capaces De cuestionar El sistema tal cual es Y que lo estamos cuestionando De hecho Estamos cuestionando El poder de hecho Sí Hoy somos Los trabajadores Ocupades Somos Los cooperativistas Precarizades Intentando Juntarnos Con Los trabajadores formales Que también están Bajo un grado De De explotación Y de presión Muy grande Porque con la cantidad De pobreza que hay La cantidad De desocupación que hay Obviamente Y los sindicatos Burocratizados Bueno No pueden hacer Tampoco demasiado Hay un miedo De perder el laburo Un montón de situaciones ¿No? Tal cual Pero No es Para nada Inocente Todos lo sabemos No es para nada Inocente La deslegitimación De nuestras luchas El intento Todo el tiempo De diferentes medios De comunicación Hegemónicos De Estigmatizar Que somos corruptos Mafiosos Que tenemos A la gente Esclavizada Que les pagamos Por movilizar Hace un par de semanas Cuando hicimos La marcha federal Yo fui a un programa De televisión Y la periodista Me preocupa Me dice La gente está preocupada La gente piensa O dice Que Ustedes Le pagan A la gente Había 100.000 personas En la plaza Explícame Cómo le pagas A 100.000 personas Primero Qué presupuesto Que manejan Segundo Y cómo pagan Los micros Claro Porque habíamos venido Todo el país Entonces Esa cosa De Bueno Todo el tiempo Estar buscándole La quinta pata El gato Obviamente Borrando Digamos Una pregunta Esencial Que es la pregunta Por la autoorganización La gente Claro No ve la autoorganización No cree en la autoorganización Porque todo el mundo Está atomizado Viviendo en su casa Tratando de sobrevivir Sálvese quien pueda Entonces Suena difícil Pensar que Organizándose Con otros Podés Hacer cosas Tan importantes Como una marcha federal Entonces Yo le planteé A la periodista Primero me estás preguntando Cómo pagamos los micros Pero nadie pregunta Cómo sostenemos las ollas Que es lo que yo decía Anteriormente También ponemos Un montón de plata Para el gas Para la comida Para todo Para comprar el plato Para todo lo que se necesita Para cocinar Para cientos de personas En cada uno De nuestros comedores Tal cual Nadie se pregunta eso Nadie no viene Estamos ya Por llegar A la hora De la tanda De la tanda De la tanda Y digamos Para terminar Retomando esto Lo que decías vos recién ¿Cómo siguen las luchas? ¿Qué luchas vienen? Y desde ya Te agradecemos Por tu participación Y te invitamos Para cuando Cuando necesiten Usar estos micrófonos Que están abiertos Para ustedes Buenísimo Buenísimo Cuando quieran Ustedes También estamos A disposición Bueno Ahora estamos Discutiendo Estamos discutiendo Con la unidad piquetera Cómo sigue El plan de lucha En breve En breve Supongo Que vamos a Tener las fechas Ya definidas Creo que ya esta semana Vamos a ir definiendo En las próximas semanas Muy prontito Vamos a A empezar A movilizar De nuevo Vamos a ver El cómo El método Dónde Y demás Pero con esta línea Que venimos construyendo Tratando de De ver Si la CGT Convoca un paro Nacional Este es nuestro Nuestro objetivo Dar una gran Huelga general Hacia allí vamos Y también Obviamente Con nuestras propias Reivindicaciones Como Como movimientos Piqueteros Así que pronto Vamos a tener novedades Muy prontito Vamos a estar en la calle Gracias Damaris Muchas gracias En la perspectiva De la huelga general Vamos entonces Gracias eh Muchas gracias Hasta luego Damaris Rolón Era Estábamos escuchando Bueno Tanda Y luego seguimos Con más opinión socialista En radio Por la AM740 Radio Rebelde En el laberinto Manías Música Y propuestas Siempre por arriba El programa El programa de la familia Calcaño El padre Alfredo Y el hijo Pensadores nacionales Y populares En el laberinto Con la coordinación De Néstor Picone Produce Federico García Blaya Ordena el aire Elisabetta Machado De lunes a viernes A las 11 horas Los Calcaño Juntos En el laberinto Yo nací en este país Un programa de Daniel Galazo Y Rosana Pulido Que rescata lo más profundo Del ser argentino Y latinoamericano Todos los martes A las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí Que patria es memoria Y sueño bajo la piel Los miércoles A las 9 de la noche Te ofrecemos Un PBI Un programa Bastante interesante Con la conducción De Facu Cataldi Un magazine periodístico Que te contará Los temas De la agenda Política mediática De un modo Descontracturado Fresco Y divertido Un PBI Para que todos Podamos entender Que está pasando En este mundo Tan loco Un programa Bastante interesante Miércoles De 21 A 23 Volvé a escuchar Las entrevistas De la rebelde En nuestro nuevo canal De YouTube Como Búscanos en YouTube Como Radio Rebelde AM740 Te suscribís Y ayudas a que La rebelde Siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora En YouTube Radio Rebelde La radio de todos Comunicate con el WhatsApp De Opinión Socialista Al 11 68 73 27 37 11 68 73 27 37 Se suma un nuevo sonido A las orquestas del día A las orquestas del día Tenemos un mensaje de Vanessa De Comodoro Rivadavia Que nos dice No al pago de la deuda externa Las estafas no se pagan Fuera el FMI Y también nos escribe Juan de Villa del Parque Que nos escribe en este mensaje Nos dice Muy bueno el programa De la semana pasada Sobre la revolución De mayo de 1810 Y la entrevista Que le hicieron A Alfredo Cáceres Bueno 35 minutos Pasaron ya De las 9 de la mañana Y continuamos En Opinión Socialista En radio Totalmente Recién escuchábamos A Damaris Rolón Contándonos cómo Está impactando El aumento De la crisis política Económica Social Sobre los sectores De desocupades Pero la destrucción De las condiciones de vida Se acrecienta Golpeando también A nosotros A los asalariados ¿No? Sí Y sobre toda esta situación Vamos a estar hablando En minutos Nada más Con nuestro próximo invitado Pero antes Queríamos compartir Con todos Ustedes La cada vez Más radicalización Del discurso reaccionario De la derecha Ante el agravamiento De esta crisis Esta es la solución Que propone Insisto Esta derecha reaccionaria Escuchamos el audio Atamos a uno solo En un árbol En Plaza de Mayo Y se termina Todo este quilombo ¿Vos no le reconocés Nada bueno Ponele a Videla? Bueno No le reconocés Nada bueno A Hitler Hitler terminó Con la desocupación A mí me parece Que reconocerle A Hitler Se terminó Con la desocupación Perdón A mí me parece Que reconocerle A Hitler Que terminó Con la desocupación Que es cierto Es reconocerle Atamos a uno solo En un árbol En Plaza de Mayo Y se termina Todo este quilombo Nosotros Si el año que viene Ganamos las elecciones Sangre Sudor Y lágrimas La gente La gente lo tiene Que saber No se sale Contándole Bueno Ahora sí Si se puede Somos el cambio No O sea A la provincia De Buenos Aires Hay que entrar Con Metra Cuando yo me sumé A charlar con ellos Que fuimos Con Miguel Pichetto Y dijimos Muchachos Metra Entrás a la provincia Con Metra Porque si no Nos pasan por arriba Atamos a uno solo En un árbol En Plaza de Mayo Y se termina Todo este quilombo La verdad es tremendo Escucharlos Y si bien ya En otros programas Habíamos pasado Audios similares Es importante Ante cada manifestación De este tipo Volver a Compartirlos Y a prestarles A prestarles Mucha atención ¿No? Sí Sí Ya que la Estigmatización La criminalización Y el hostigamiento Hacia los sectores Que nos organizamos Para enfrentar Este modelo de hambre Porque es un modelo de hambre Ya no es solo Una campaña Ahora ya se atreven A reivindicar a Videla A Hitler O amenazan Con atarnos a un árbol Y entrar con metraza A la provincia de Buenos Aires Sí La verdad que Como estábamos hablando Recién también Con Damaris Cada vez van más lejos Y son unos personajes Siniestros Hay que prestarles Mucha atención Y bueno A seguir organizándonos Para enfrentarlos Porque es el recambio Que pretenden A través de la De la salida electoral Que tiene el régimen Precisamente Y de alguna manera Tiene una contrapartida En el resto del mundo Digamos Esto me remita A una bolsonarización Del discurso Totalmente Trump Y etcétera Así es Bueno Seguimos en Opinión Socialista En Radio Y ahora sí Para profundizar El análisis De las luchas De las masas Ante el aumento De la carestía De la vida Está con nosotros Gastón Kuknik Delegado de APTA Austral Aerolíneas Argentina Y militante De Opinión Socialista Buen día Gastón ¿Cómo te va? Hola Compas Buen día Buen día A toda la audiencia ¿Cómo están? Bien Bien Gastón Por suerte Todo bien Acá te saludamos Con Sergio Un abrazo grande Gastón Y te agradecemos Por estar acá En Opinión Socialista En Radio Sabemos que recién salí De trabajar Compas Así que bueno No te vamos a hacer perder Mucho tiempo Vamos a ir rápido A la entrevista Gastón En el bloque anterior Escuchábamos a Damaris Rolón Detallando la situación De los sectores desocupados Recién nosotros También hablábamos Un poquito brevemente De la situación De los ocupades Y ante este aumento De la carestía De la vida Y bueno Precisamente Ante esta situación Entendemos que la salida No será parcial Sino de conjunto ¿Cómo se construye La unidad Entre los sectores Piqueteros Y trabajadores ¿Y qué importancia Tiene esta unidad Para enfrentar al régimen? Bueno Es una pregunta Que es estratégica ¿No? Para Para el conjunto De la clase obrera Primero Entender eso Que Quienes Tenemos un salario Estamos atados A los intereses También De quienes Están precarizados De quienes Están tercerizados De quienes Cobran un plan Ni más ni menos Por vivir en sociedad Por la necesidad Que tenemos Y por pertenecer A la misma clase Como decía recién La compañera Antes Damaris La utilización Que También hacen Desde las patronales De la propia clase Dominante De la necesidad De trabajo Para utilizar Como un ariete Contra Nuestros reclamos Al plantearnos Al plantearnos Las necesidades De sostener Y mejorar Los convenios El salario Bueno Ni más ni menos Que utilizar Este ejército De reserva Para Para Tratar De Generar miedo Así que Es fundamental Contrarrestar Esta política De las patronales Con la unidad De la clase Así que Hasta ahora Me pareció muy interesante Lo que se desarrollaba En el editorial De esa necesidad Desde el punto de vista Algo que La clase Viene haciendo Pero con Con dificultad También Hay que reconocer Que en ese sentido Denunciar La La El rol De las burocracias Sindicales Que Que más allá De que en algún momento Hicieron declaraciones De que iban a Abrir A la CGT A Los compas De las cooperativas A los compas Desocupados Y desocupadas Efectivamente Las necesidades De esos sectores No están Siendo unidas Desde ahí Así que Tenemos que empezar Desde abajo Reclamando Trabajo genuino Reclamando Que Se habla de una crisis Pero en realidad La crisis Existe en tanto Y en cuanto Lo que se quiere sostener Es arrajatable Y aumentar La La tasa de ganancia De las patronales De los capitalistas Pero en realidad Hay un avance Tecnológico Que permitiría Tranquilamente Reducir La jornada De trabajo Y que Que haya laburo Para Para todos Esos compañeros Y compañeras Que Que hoy no lo tienen ¿No? Y cuánto mejor Sería la sociedad Y cuántos problemas No tendríamos ¿No? Por todo Lo que trae Para la sociedad La marginalidad La desocupación Bueno Por todo eso Y para tener Una relación De fuerza Favorable Que permita Dar vuelta A esta situación Es fundamental Trabajar En esta unidad Yo creo que El reclamo El reclamo De trabajo Genuino De aumento De puestos De trabajo Es algo Que Que tenemos Que tomar Desde el activismo Desde el sindicalismo Combativo De clasismo Y ir metiéndolo Al conjunto Que De hecho Se hace ¿No? No decimos Que no se hace Pero hay que Seguirlo Profundizando Que todavía Hay Amplias capas De nuestra De nuestra clase Que Que no termina De encontrar La forma De expresarlo Esto con acciones Tal cual Y en ese sentido ¿Qué importancia Tiene la táctica Del Frente Único Que planteamos nosotros? Bueno El Frente Único En una necesidad Como esta No es ni más ni menos Que la de Poder poner en pie Una verdadera opción Para enfrentarnos A la clase enemiga ¿No? De clase contra clase Es una Una herramienta Que Desde Opinión Socialista Venimos Proponiendo En muchísimas Situaciones Y es Es La necesidad Del momento ¿No? Unir Trabajadores Ocupados Ocupadas Desocupadas Precarizades Todos en un gran Frente Con todas sus Organizaciones Para bueno Poder poner En pie Un programa Alternativo Que ponga Por delante Nuestras necesidades No la necesidad De los capitalistas Que son las que Están primando ahora Que son las que De alguna forma En esos audios Que escuchábamos Antes de Que tener la palabra De salir yo al aire Eso es claramente Un mensaje Para seguir Profundizando Y amenazándonos Y hay que ver hasta Donde Se animan a llegar Pero también va a depender Mucho de Que seamos capaces De hacer como clase Para frenarlo ¿No? Porque no es que ellos No quieran seguir avanzando Es evidente Que es desde Las recetas Que plantean Estos sectores De más reformas Pero también El gobierno De alguna forma También Por omisión Y por acción Especialmente A partir de La decisión Del pago De la fraudulenta Ilegítima Deuda Eterna Puso a todo El pueblo argentino Este peso Que hace que vivamos Esta realidad Junto a todo Lo demás Que está pasando Que sinceramente La salida De la pandemia La guerra Y bueno Lo que ya veníamos Sufriendo De todo el golpe Que significó El gobierno De Cambiemos Así que en ese contexto El Frente Único Es una necesidad Para poner en pie A nuestra clase Y hay que seguir Haciendo experiencias En ese sentido Y desarrollando La necesidad De no conformarnos Con ser un grupo Importante ¿No? Como podemos a veces Ser Los compañeros Y compañeras Que nos reivindicamos De la izquierda De la izquierda Revolucionaria Si no Es una necesidad De unir A otros sectores Que todavía no están Para De esa forma Sí Poder Torcer Y cambiar La relación De fuerza Entre las clases Ahora después Vamos a hablar Del tema De la izquierda Y demás Pero ahora Gastón Hacemos una Tanda muy cortita De menos de un minuto Y luego Seguimos Perfecto Compás Dale Gracias 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 ¿Dónde está Tehuel? Desaparecido El Estado ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista Nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel? Y exigimos Su aparición Con vida Ya ¿Dónde está Tehuel? Tehuel Es responsable Que aparezca Vivo ¿Dónde está Tehuel? Desaparecido El Estado Es responsable Miguel Desde Santa Fe Nos dice Unir las luchas De trabajadoras Y trabajadores Para construir La huelga general Es la gran Tarea Gracias Miguel Continuamos En Opinión Socialista En Radio Estamos Entrevistando A Gastón Cugnit Delegado De APTA Austral Aerolíneas Argentinas Y militante De Opinión Socialista Gastón Seguimos Entrevistándote Ante esta Profunda Crisis Económica Política Y social ¿Cuál es el rol Que debe Y tiene que Ocupar La izquierda Revolucionaria? Gran Pregunta Y gran desafío Bueno Un poquito Hablábamos En la pregunta Anterior El desafío De la izquierda Revolucionaria Es transformar Esta situación De crisis En una situación Favorable Para la perspectiva De Nuestra ¿No? Que no es ni más ni menos Que acabar con el capitalismo Y poner en pie Una nueva sociedad Una nueva economía Sin duda Hay que dar muchos pasos Hay que caminar En ese sentido Y recuperar Organización Recuperar La propia actividad De la clase Obrera Recuperar Ni más ni menos Que poder Ganar la dirección De la clase Obrera Ese es el propósito Que nos proponemos Desde la izquierda Revolucionaria Y para eso Hay que volver A lo que hablábamos Antes Que hoy en día Nuestra clase Tiene muchísimas Organizaciones Que no todas Pertenecen A nuestra A la izquierda Y para ellos Hay que hacer Política Hay que proponerles Creo que Lo que hemos hecho Como organización Un pequeño ejemplo Alrededor de la autoconvocatoria Por la suspensión Investigación De la deuda Pero hay que ir Mucho más Hay que hacer eso En muchos otros frentes Donde podamos Plantearnos La necesidad De que los beneficios Que ha dado El conocimiento humano El desarrollo La tecnología Dejen de estar En beneficio De unos pocos Y pasen Al beneficio social Y ese es el rol Que tenemos Desde la izquierda Y es muy importante Desarrollar Políticas Que cuestionan Estos liderazgos Que lleva adelante La burocracia Que lleva adelante No solamente La burocracia De la CGT Sino también Los sectores Burocráticos Que manejan A los movimientos sociales Los compañeros Subjugados Entonces En ese sentido Habría que dejar Un poquito de lado El sectarismo ¿No Gastón? Hay que Hay que dejar De De creer Que con lo que tenemos Alcanza Que se ha hecho Mucho Y hay que ir Por más Creo que la situación Y la obligación Nuestra Si ponemos bien El objetivo Lo que planteábamos Para lo cual Nos organizamos Que ni más ni menos Que cambiar la sociedad Es necesario Es necesario tener Una política Justa Para Para invitar A estos compañeros Y compañeras A pelear Por lo que necesitan ¿No? Porque no son sectores Que hoy La estén pasando bien Los compañeros Esa base ¿No? Más allá de que puedan Tener algún beneficio En relación Con los otros compas No La base De De los compañeros También están Bajo estas amenazas Entonces es importantísimo Lo de la deuda Por eso decíamos Que había Otros sectores Que no Son de la izquierda Pero también Ha pasado Una experiencia similar Han desarrollado Las compañeras ¿No? En todo lo que es La lucha De género Y creo que es algo Que tenemos que Seguir desarrollando En los otros planos Muy importante Todo lo que tiene que ver Con el trabajo Hacerlo Y con otras luchas Que también hay en curso ¿No? Luchas ambientales Luchas contra Contra La depredación De la vida De los recursos naturales Del agua Incluso esa premisa Venimos de muchas luchas Importantes ¿No? En eso también Tal cual Incluso esa premisa No, perdón Estaba bueno Lo que estabas diciendo Que esa premisa Que vos planteás Incluso se aplica también Para la lucha antiburocrática No hacemos nada Solamente con militantes Luchando contra Una burocracia sindical También Es la lucha Hacia En conseguir ese Ese discurso Para sacar a la lucha A esos sectores A todos los trabajadores Que están Sufriendo Unas consecuencias Gravísimas Ocupados Pero Que no les alcanza Para vivir Y están Súper explotados Y Convocarlos a la lucha Pero De una forma Que Que salgan a la lucha Y no tampoco Pensar Que Porque Que Que lo podemos solucionar Solo con militantes Ese problema ¿No? Claro Es No perder El diálogo Con ese sector De la clase Que hoy está organizado Ahí Creo que Tanto el diálogo Político Como las iniciativas Porque Puedo Hablar de diferentes Experiencias Pero creo que Todos los que Estamos dentro De los sindicatos Trabajamos con Compañeros que votan Y que se sienten Referenciados Muchos con el peronismo Otros con otras opciones Sin embargo Es una necesidad Que compartimos Por pertenecer a la misma clase Común Bueno Esas necesidades comunes Son las que tenemos Que Seguir atendiendo Seguir haciendo planteos Y Y tratar de Hacer convites A sus dirigentes Para Para que rompan Con la pasividad Rompan con Con esta situación De De paz social Que En términos de ellos ¿No? De No enfrentarse Y Y se pongan Porque la situación No No está dejando El lugar A Medias tintas ¿No? Desde los indicadores Creo que Bueno Mucho se está hablando Ahora Y es muy importante Todo lo que sucede Con El salario mínimo Vital y móvil La discusión Que hay ¿No? De ¿Qué sucede? Porque en realidad Vemos que Que está El salario mínimo Vital y móvil Solo unos puntos Por encima De De lo que estaba En plena crisis Del 2001 Y Hoy Estaban hablando ustedes De 39.000 pesos Entonces Ahí tenemos Por ejemplo Algo En concreto Que Que nos involucra De conjunto Y que hay que Que salir a pelear Pero Bueno Siempre que tratan De Convocar nuevamente Ahora El consejo de salario Y adelantar Algún Algún aumento Pero Está claro Que Que con esos aumentos Están El ajuste Lo estamos pagando Las y los trabajadores Eso es Evidente ¿No? Ese número Creo que es el que lo deja Más claro ¿Quién puede vivir Con 39.000 pesos? Tal cual Incluso Duplicándolo Para la familia Tipo Pensando que trabaja Que sean dos Porque también Hablar de un modelo De familia Que nosotros sabemos Que Que hay de todo tipo De familias Pero muchas Muchas más numerosas Y muchas que no tienen Al Son De un solo miembro Activo Claro Y todo eso Ahí tenemos Un hecho Real Y que no tenemos Que permitir Que siga sucediendo Esto ¿No? De que lo manejen Los burócratas En el consejero de salario Sino que Hay que salir A discutir Eso en las calles Y Ni más ni menos Que Lo que decían ustedes En el editorial ¿No? Cambiar la relación De fuerza Porque el salario Y como estamos viviendo Tiene relación directa Con eso Algo que Desde los periodistas Y economistas Del régimen En todo el tiempo Ocultan Abrumándonos Con tecnicismos Y ocultan Esta cuestión Más importante ¿No? Que acá La sociedad En el capitalismo Está Está marcada Por dos clases Que se oponen Así En sus intereses Y Los que trabajamos Y producimos Tenemos que salir A pelear Para Para quedarnos Con Con lo que hacemos ¿No? Con el fruto De nuestro trabajo No puede ser Que En el país Estén pasando Hambre Como se está pasando Como se ve En la realidad O la malísima alimentación ¿No? Que también tenemos Para ahí País productor De alimentos ¿No? Para 400 millones De personas Una cosa de loco Ahí está Y justo Mirá Me diste el pie Justito En este contexto mundial Digamos Designado por la guerra Que acelera La escala Inflacionaria Y le quita comida diaria A millones de personas Vemos a un gobierno Que tiembla la mano Para tomar medidas Que afecten A los intereses Capitalistas ¿Cuáles serían Las medidas Que se deberían aplicar En forma urgente Para garantizar Alimentos a precios Accesibles Y no a precios Internacionales? Bueno Nosotros Más allá De toda la discusión Que hay alrededor De las retenciones Eso es mínimo De nuestra propuesta Es que Cambiarlo todo Directamente ¿No? Desde la forma De repartir Los alimentos Y los bienes Hasta Entonces Directamente Como Tenemos que plantear Ahí Lo que Se planteaba un poco Al final De la editorial La necesidad De empezar De empezar a hablar De un plan De obras Que ponga En actividad A la economía Nacionalizar La banca Nacionalizar El comercio exterior Y ya Desde ahí Uno cambia totalmente ¿No? Desde donde está parado Para poder Manejar Los precios Internacionales La discusión Es muy Es muy significativa Porque Guzmán Habla de que No lo pueden hacer Porque Necesitan dólares Sin embargo Aumentó 25% Las exportaciones Y nada de eso Se ve reflejado En la vida Cotidiana De la clase obrera Entonces Necesitan dólares Pero esos dólares Nunca se discuten Hacia dónde van En realidad Los dólares Que están entrando Están yendo A pagar la deuda Pública Entre comillas ¿No? La deuda fraudulenta Y también a financiar A las grandes empresas Que por medio De maniobras financieras Se apropian De De un dólar subsidiado Y están generando Grandes beneficios Mientras que El pueblo Trabajador Pasa esta Esta situación Entonces Un poco La polémica De esta semana ¿No? De bueno Pero no puedo dar Batallas Que voy a perder Nosotros Lo que hay Que más allá De como ellos Lo planteen Con números Claramente Las batallas Políticas Se dan en la calle Se dan Movilizándonos Entonces Lo que tenemos que hacer Para poder Recuperar Y que no nos Aumente el pan Y no nos aumente Las cosas básicas Que necesitamos Es Recuperar Ese camino Y seguir exigiendo A las burocracias Que rompan Con esta pasividad Y empezar A fortalecernos ¿No? Rompiendo el miedo Por eso es tan importante Unirnos también A quienes hoy Están A la vanguardia Los sectores De los movimientos sociales Opositores Como hablaba la compañera La unidad piquetera Que son los que Vienen manteniendo Una actividad Constante Y Que bueno Muy interesante Lo que planteaba ¿No? En el cierre De plantear la necesidad Una exigencia De la CGT De un paro nacional Creo que Todo eso Va a hacer Que cambie El El precio De los alimentos Y Y se ponga Realmente Las necesidades Del pueblo Por delante Las retenciones Son una medida Que Que las tiene De política económica Pero me parece Que eso es más Una discusión Un poco técnica Pero que la base Es esta ¿No? De la relación De fuerza Se ha entendido Gastón Nos queda Un minuto De programa Y ya Te tenemos Que despedir E irnos Además ¿No? Pero hablabas Así rápidamente De unificar A los desocupados Con los Ocupades Y desocupades En las calles Y todo esto Atrás de un programa Así rápidamente Que Vos lo mencionaste Anteriormente ¿Cómo se prepara Este programa? ¿Qué nos podés decir Del mismo? El programa Es el programa Es el programa Que estamos agitando No solamente nosotros Sino otros compañeros Y compañeras De otras organizaciones Que es eso ¿No? Es un poco histórico Es el programa De tomar la economía En nuestras manos Pero para eso No va a ser Simple Si nos están diciendo Que van a venir Con metralla Y que van a preparar Que quieren reivindicar A Hitler Y a Videla Bueno Nosotros también Tenemos que empezar A ser conscientes De la situación Y discutir Internamente ¿Cómo le vamos A hacer frente? La huelga general Es una cuestión Consciente Que tiene que llevar Adelante Nuestra clase Organizando Territorialmente Piquetes Comités Donde podamos discutir Con todos estos Compañeros y compañeras Que ¿Hacia dónde va el país? ¿No? ¿Qué destinos toma? No sé si subirnos Tal vez a la ola De otras revueltas Populares Como las que Hubo en Colombia En Chile Bueno En tantos otros lugares ¿No? Gastón Respondiste todo Re claro La verdad Compa Un placer Haberte tenido Una opinión socialista En radio Te agradecemos Acá con Sergio Y te tenemos que despedir Ya compa Tenemos que cerrar el programa Dale Muchas gracias Por haber participado Gastón Un abrazo Compas Bueno Sergio Se nos fue el programa Interesantísimo Podríamos seguir Para largo Para debatir estas cosas Así que Bueno Nos despedimos Chau Sergio Chau a todos y a todas Hasta el próximo sábado Sigan sintonizando Radio Rebelde Que ya llega Y arriba quemando el sol Chau Hasta el sábado que viene Las voces Las acciones de la clase obrera Y de los movimientos populares Estuvieron en opinión socialista Nos encontramos El sábado que viene A las 9 de la mañana Por AM740 Radio Rebelde Nos vemos en las calles Con valor Por la internacional Ciudad de los movimientos populares De los movimientos populares Estuvieron en opinión de pediatra Cámara Aye Gracias.